Hola, ¿cómo están? Les saluda a su amigo Sergio Melchor, creador y escritor de Un Viaje a la Vida. Pero más que nada, una persona como cualquier otra persona en el mundo, como tú, como todos. Hoy quise darme la libertad de grabar este mensaje, de grabar este video, porque probablemente sea algo que también te pase a ti. Probablemente sea algo que también sientas muy a menudo, como me pasa a mí a veces, o como me está pasando justamente ahora. Por eso quise compartirlo con ustedes, porque es humanizarnos un poquito más. Y es darnos cuenta de que lo que vivimos, lo que sentimos, es algo que nos pasa a todos, y que es normal, y que es parte de la vida. Quería compartirte que desde hace un mes, probablemente un poco más, me he sentido como si viviera mi vida en automático, pero como si no estuviera en ella. No sé si te ha pasado, como sentirse un poco perdido, confundido, sin ganas. Los días a veces pasan como que muy rápido, dices, no manches, otro día más que se fue, otro día más que pasó, y así, un poco desubicado, un poco desordenado también quizás mentalmente, y también en nuestras actividades diarias. Bueno, el punto es que así es como me he sentido. En ocasiones vengo aquí al estudio, escribo algunos videos, los grabo, pero a veces siento como que no estoy, como que estoy desconectado. Hoy quiero decirte que si a ti te pasa eso, si tú también te sientes que estás como desconectado de la vida, desconectado de tus emociones, de ti mismo, de ti misma, déjame decirte que es completamente normal. Que muchas veces eso nos pasa cuando nos presionamos tanto, eso nos pasa cuando nos exigimos de más en la vida, cuando queremos, necesitamos y debemos hacer muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Llega un punto en el que nuestra mente se agota, en el que nuestra mente nos dice, sabes qué, no puedo más, parame un momento, necesito descansar, necesito tomarme un momento, necesito un descanso. Y es justamente lo que probablemente esté pasando en tu vida, lo que probablemente esté pasando conmigo. Necesitamos tomarme un descanso, necesitamos dejar de ver nuestra vida, de ver todo lo que nos falta por hacer, todo lo que tenemos que hacer. Debemos dejar de preocuparnos tanto en la vida. Yo sé que no es sencillo, sé que no es fácil, sé que es una tarea complicada y más en un mundo en donde realmente tenemos que estar produciendo todo el tiempo. Tenemos que estar activos todo el tiempo. Pero si no nos escuchamos, si no escuchamos a nuestra mente, nuestro cuerpo, ellos hablarán después por sí solos. A veces nos agotamos que dejamos de disfrutar las cosas que antes disfrutábamos mucho hacer. Quizás te sientas presionado, quizás te sientas presionada en la vida. Quizás sientes que la vida está pasando también muy rápido, que crees que no has hecho nada de lo que quisieras hacer. Y a veces ese sentimiento de culpa te acompaña todos los días y cada vez es más grande y cada vez es más grande. Yo quiero que hoy te des chance, que aunque sea por un día, que hoy te tomes el resto del día o el resto de la mañana en que puedas descansar. En que te desconectes de todo. Y cuando digo de todo me refiero a todo. Que te desconectes de las cosas que te preocupan, de las cosas que te arrogan tu paz. Entonces, créeme, hay cosas que no tienen sentido preocuparnos ahorita. Si las cosas se ponen complicadas, si las cosas se ponen difíciles después, pues ya nos preocuparemos en el momento. Porque muchas veces los seres humanos nos preocupamos por cosas que ni siquiera están pasando. Y peor aún, por cosas que ni siquiera van a pasar. Pero en nuestra mente ya pasaron. Y nuestro cerebro no es capaz de distinguir entre lo que es real y lo que no lo es. Y comenzamos a sentirnos angustiados, comenzamos a preocuparnos de más. Comenzamos a pensar en muchas cosas. Y esa angustia, esa preocupación, hace que genere ansiedad en nuestra vida. Y por eso nos sentimos como nos sentimos. Por eso perdemos quizás el control de muchas cosas. Y lo vuelvo a decir, probablemente también eso es otro error. Que no necesariamente tengamos que tener el control de todo. Hay cosas que nos sobrepasan. Hay cosas que no debemos ni tenemos que controlar. Hay que dejar que a veces que las cosas fluyan como tienen que fluir. Que pasen las cosas como tengan que pasar. Y confiar en nuestra capacidad. Que seremos capaces de salir adelante. Que Dios va a estar ahí con nosotros dándonos las herramientas que necesitamos. Pero hoy, probablemente, quizás hoy, necesitamos desconectarnos de todo y de todos. Hoy necesitamos descansar. Hoy necesitamos simplemente dejarnos de preocupar por un momento de todo. Hoy debemos dejar de estar cargando con todas esas cosas que no tienen ningún sentido en nuestra vida. Hoy necesitamos permitirnos que se vale no poder con todo y no debemos poder con todo siempre. Es escucharnos un poquito más a nosotros. Es humanizarnos, vaya. Siempre lo he dicho, a veces las redes sociales sirven a veces para cosas positivas. Pero desgraciadamente sirven para... Nos saturamos de tanta información. Nos saturamos de tantas imágenes. De tantos videos. De tantas noticias. De tantas cosas. De tantas vidas ajenas. De tantas vidas que no son reales. Que son ficticias. Que son falsas. Nos saturamos de tanta... De tanto falso positivismo. De tantas cosas. Y cuando volteamos a ver la realidad, y lo digo, la realidad. Nos frustramos porque sentimos que no hemos logrado nada en nuestra vida. Y nos sentimos mal con nosotros mismos. ¿Por qué? Pues por compararnos erróneamente con los demás. Por comprar lo que nos intentan vender. Somos humanos. A todo nos pasa. A todo nos ha pasado. Nos comparamos con lo que están haciendo los demás. Y sentimos que nosotros no estamos haciendo lo suficiente. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer más. Y esa autoexigencia a veces es tan absurda y es tan tonta. Que ahora entiendo por qué a veces muchas personas prefieren cerrar sus cuentas, cerrar las redes sociales, para poder estar más en paz con ellos mismos. Y eso es lo que a veces necesitamos. Desconectarnos de todo. ¿Para qué? Para volver a conectarnos con nosotros. Con quienes somos. Aceptar nuestra realidad. Que hay cosas que quizás en este momento no tienen que ser. ¿Para qué preocuparme? ¿Para qué presionarme por algo que en este instante, en este momento no lo necesito en mi vida? Suéltalo. Deja que las cosas fluyan un poquito más. Porque aquello que obstruimos es lo único que genera es presión. Deja que la vida fluya. Y que también tú fluyas con el rumbo y con el ritmo de la vida. Las cosas no tienen por qué ser ahora, ya, ahora mismo, ahorita. Las cosas llevan su tiempo. Y las cosas que valen la pena, lo llevan aún más. Así que date chance. Date chance a sentir. Date chance de sentirte incluso vulnerable. De sentirte incluso triste. De sentirte incluso perdido o perdida. Date chance. No te sientas mal porque quizás hoy no puedas ni con tu alma. Necesitamos descansar. Necesitas descansar. Desde el momento en el que tuve la iniciativa de poder crear este espacio, este canal. Fue precisamente para eso. Para hacerle ver a las personas a través de estos medios digitales. Que todos somos seres humanos. Y se vale a veces sentirnos de la patada. Sentirnos de la fregada. Se vale. Y no para venderles esa constante idea falsa, ficticia. Que no existe de que tienes que sentirte bien todos los días. Y si no eres un fracasado, si no estás equivocado o equivocada. O estás desaprovechando tu vida, ¿no? Al contrario. Es hacernos más conscientes que la vida, la vida real, la vida auténtica, la vida que sí existe. No es una línea recta, una línea inconstante de su vida. Sino tiene sus altas y sus bajas. Y a veces más altas y a veces más bajas. Yo le decía el otro día a mi esposa. Le decía, qué rara es la vida. A veces en ocasiones yo me siento que puedo con todo. Me siento súper feliz. Siento que valoro todo. Que disfruto todo. Me siento súper empoderado y que nadie me puede detener. Y a veces me siento todo lo contrario. Me siento mal. Me siento perdido. Me siento un fracasado que no he logrado nada. Me siento triste. Me siento muchas cosas. Como quizás o probablemente te sientas tú justamente en este momento. O conoces a alguien que se está sintiendo así. Bueno, si eres tú, déjame decirte que es normal. Que no te asustes. Que no te sientas mal por sentirte así. Que no te dé pena. Que no te avergüences por sentirte así en la vida. Sino al contrario. Yo creo que el primer paso para poder encontrar nuevamente esa luz, esa salida. Es aceptar que no estamos bien. Y aceptar que se vale no estar bien. Es decir, que intenta enseñarnos lo que estamos viviendo. O cómo nos sentimos ahorita. Eso es lo que quiero. Eso es lo que intento. Que te tomes una pauta. Que tomes una pausa en tu vida. Y te escuches. Si es necesario, no pienses en nada. No es que te tomes una pausa para buscar una solución. No. Porque es volver a lo mismo. Es tomarte una pausa simplemente para descansar. Para no hacer nada. Y no sentirte culpable por no hacer nada. Eso nos falta mucho a los seres humanos. Esa cultura nos hace falta mucho a los seres humanos. Necesitamos esa valvolita de escape para poder seguir, para poder avanzar. Y lo más importante, sin sentirnos culpables. Sin sentirnos que el mundo se nos viene abajo. Vas a estar bien. Pero también se vale estar y sentirte como estás ahora. Pero vamos a estar bien. Hay que tener mucha fe en Dios. Pero también confiar mucho en nosotros mismos y en nuestras propias capacidades. Dejar de compararnos con los demás. Dejar de estar viendo relojes ajenos. Y enfocarnos en nuestra vida. En nuestros logros. Porque vaya que hemos logrado muchas cosas. Hemos logrado cosas que incluso muchas personas no lo han logrado. Ni lo van a lograr en su vida jamás. Pero al final esto no es una competencia con nadie. Al final esto es una carrera propia. Ni siquiera es una carrera. Es un camino. Así que no hay prisa. Así que tranquilo. Tranquila. Si hoy te sientes perdido. Si hoy estás perdida. Y no sabes a dónde carajos ir. Ni qué hacer. Quizás es justamente lo que necesitas en este momento sentirte así. Date chance. Lo más chingón, lo más bonito de la noche, cuando se vuelve más oscura, lo decía en un libro que tuve la oportunidad de leer hace muchos años, es que cuando la noche se pone más oscura, es cuando el sol está a punto de salir. Cuando nuestra vida está llena de rachas negativas, que a veces sentimos que no encuentran salida, pues es porque está a punto de terminar. Y a todos nos pasa, pero no todos tienen la valentía ni el coraje de compartirlo, expresarlo por los demás. ¿Por qué creen que está mal? Y no, esto no está mal. Ni tampoco está bien. Si no, es algo completamente normal. Es lo que nos hace seres humanos. Pero quiero leerte cómo te sientes hoy, cómo estás hoy. Si quizás te sientas como me siento yo, como me sentí en las últimas semanas. Compárteme cómo estás, cómo te sientes. Quizás te vas a dar cuenta que hay muchísimas más personas que están pasando por lo mismo. ¿Y qué haces para sentirte mejor? ¿O qué has hecho que te ha ayudado a sentirte mejor? También eso nos ayuda a todos. A mí, ¿qué me ayuda a sentirme mejor? Pues es tomarme esos despacios. Es tomarme estos momentos. Reconocer que algo no está bien. Decir, ah caray, no que no esté bien, sino reconocer que algo está cambiando. Y decir, ok, se vale, me permito. Y tomarme ese espacio para mí. Para mi persona, para ser yo. Y así poco a poco volver a conectarme conmigo mismo. Ya sea tomarme una tarde, ver una película, comer la comida que más me gusta. Dormir, descansar, salir de viaje, ir a ver una película. No necesitamos irnos tan lejos. Necesitamos únicamente dejarnos de darle nuestra atención a las cosas que nos preocupan. Y enfocarnos un poquito más en la vida, en nuestra vida. Deseo de corazón que este mensaje pueda ayudarte, entenderte un poquito más. Y aceptar que la vida no tiene que ser perfecta o tienes que sentirte bien todos los días en la vida para que tu vida sea bonita. Esto es normal y nos pasa a todos. Pero lo más bonito es que no estás sola y que no estás solo. Por eso quise compartir contigo este momento, este preciacito de mi vida, para hacerte entender que estamos juntos en esto. Y que esta es la vida real. Estas son las personas reales. No todos aquellos personajes, aquellos influencers, aquellas vidas perfectas que intentan venderte. Esta es la vida real. Se vale no estar bien, se vale no sentirse bien. Y algún día no volveremos a sentirnos como nosotros somos o mejor aún, mucho mejor que antes. Así que date chance. Sea paciente. Y date la luz que necesitas. Vamos a estar bien. Te lo prometo. ¿Y quién soy yo? Eso no importa. Lo importante... Lo importante es que estamos juntos en esto. Lo importante... Lo importante es que estamos construyas con el mundo. Pero lo leave. Gracias por ver el video